Hermanos queridos, Dios les bendiga, qué bendición están saludándonos. Faltan ya 10 días para lo que va a ser la última gran campaña, ¿verdad? Tienen que venir con toda tu familia al Polideportivo Rafael Calzada, al microestadio de allí de Rafael Calzada. Esto queda en la medida San Martín al conflicto a los ciento. En el arco de Calzada, siendo para la mano a droguez de la mano derecha, usted tiene el mini estadio de Almirante Brown, donde va a ser desde el lunes 11 al domingo 17 de diciembre, siete noches de campaña, las 20 y 30 horas denominadas, liberando al pueblo de Dios. No se los puede perder, van a ser siete noches de liberación y milagros, poderosa, de parte del Espíritu Santo. Ven y dale siete noches a Dios durante dos horas. Yo te aseguro que el año 2018 será el mejor año de toda tu vida y de toda tu familia. Quiero orar por todos los que van a venir a esta campaña, a recibir liberación, bendición, de todas las partes que vengan a recibir lo que Dios tiene para nosotros. Declaramos un antes y un después sobre tu vida, sobre tu familia, tu economía, tu alma, tu fe, tu prosperidad, tu cuerpo y tu espíritu. Mueve esta campaña en el nombre santo de Jesús y que nunca más tu vida será igual. Amén, amén y amén.